Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información ya es oficial Everton confirmó cuánto costó el fichaje de James Rodríguez desde el Real Madrid una operación que no significó ganancia alguna para los merengues en ese sentido la transferencia se dio a coste cero para evitar seguir pagando el alto sueldo del colombiano por una temporada más confirmado Alianza Lima le dio la bienvenida a Carlos Bustos como su nuevo entrenador el técnico argentino será el encargado de tomar las riendas del conjunto de la victoria para comenzar con la pretemporada el estratega tiene conocimiento del medio local siendo entrenador del club belgar en la última temporada de la liga 1 ahora los desafíos serán aún más grandes ya que deberá de volver a la institución íntima a la primera división el jugador brian reina jugará en la academia cantolao la presidenta de la academia contó que el futbolista vestirá la camiseta del delfín durante toda la temporada 2021 bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba comenta y suscríbete para más información yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós